Ay, bésame, déjame terminar lo que empecé Abriéndame a tu pecho y siénteme No olvides que fui yo quien te enseñe Ven, tómame Ay, divójame la piel con razón Dale vida a todo, todo ese amor Que ocultas entre nubes en temor Y donde vas a ver que no es tu dueño No le picas amor y que no es nuestro Donde vas a ver que no es tu dueño Con mi piel cubriré todo tu cuerpo Y escaparé en tus manos Y verás que has mirado Y ahora ven, recoge tu maleta y vuelve aquí Que juntos empezaremos a vivir Aquellos sueños que él un día rompió Y búscame, esperaré sentado en el sofá Aquellos sueños que un día te enseñe a besar Y nunca más se volveré a llegar Y no le picas amor y que no es tu dueño No le picas amor y que no es nuestro No le picas amor y que es todo nuestro No le picas amor y que es todo nuestro Con tu piel cubriré de todo tu cuerpo Y escaparé en tus manos Y ven aquí a mi lado ¡Vuelve a mí! No le te manza a él, que no es tu mal yo Y no le te manza a él No le te manza a él Con tu piel cubriré de todo tu cuerpo No le te manza a él, que no es tu mal yo Y no le te manza a él No le te manza a él Con tu piel cubriré de todo tu cuerpo Ahora ¡Ah! ¡Ahí! No le te manza a él Y no le te manza a él No le te manza a él No le te manza a él ¡Rigo! ¡Sabrosura! ¡Y! No le te manza a él Y no es todo el que me pido Escámbale con mano Y vuelve a mi lado Y justo, juntito Hoy vamos a amarnos Y vamos a gozar Hoy en el campeón ¡Sigue rico!